Y bueno, estamos llevando a cabo la etapa departamental de atletismo. Por supuesto, este evento corresponde a Evita, ¿no? 2014. Bueno, ¿quiénes están participando? Están participando Camposanto, El Bordo y la Ciudad de General Güemes, por supuesto, para clasificar lo que va a ser la etapa zonal, que se va a desarrollar el próximo lunes. Acá, por ejemplo, en el caso fundamentalmente en Güemes, fútbol masculino, fútbol femenino, haciendo referencia con la participación de La Caldera, San Lorenzo y Vaqueros. Bueno, ¿quién es, digamos, el que está al frente de esta parte o están los tres municipios trabajando? Estamos, bueno, estamos coordinando los tres municipios, pero bueno, a Güemes le tocó la responsabilidad de organizar el fútbol masculino y femenino. El Bordo realizó la etapa de básquetbol. Camposanto tenía que hacer, por el tema del atletismo, por la cuestión climática, no nos permitió estar en Camposanto, pero bueno, hoy lo estamos haciendo acá nuevamente en la Ciudad de Güemes. ¿Camposanto también está aquí? Sí, exactamente, están los tres municipios, siendo partícipes de Evita 2014, y bueno, hoy estamos nosotros de anfitriones recibiendo el atletismo. Bueno, ¿qué es lo que se va a correr? Estamos haciendo carreras de 80, 100 metros, resistencia, también habrá lanzamiento de bala, jabalina, disco, y también así este salto en largo, ¿no? ¿Y esas otras disciplinas dónde se van a correr? Bueno, ya está todo coordinado, acá se hacen las carreras, en el Mariano Moreno, que agradecemos a su directora por la gentileza, hacemos este salto en largo, también así el lanzamiento de bala, y en el IP3 Central Norte, hoy predio municipal, se va a llevar a cabo el lanzamiento de jabalina y de disco. Bueno, ¿a qué hora puede terminar todo esto? Y esto creemos que está terminando aproximadamente a horas 13. Bueno, por el frío van a tener que hacer mucha entrada en calor, ¿no? Sí, es la responsabilidad de los profesores de educación física de lograr que los chicos calienten lo necesario como para poder estar en óptimas condiciones y poder largar tranquilamente, ¿no?